La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en RCR. Antes de conversar sobre su comentario en el que está vinculado al sector salud sobre políticas públicas contra la obesidad y el sobrepeso, que es una campaña constante, me gustaría echarle una mirada siempre al panorama político, el cual usted no es ajeno. ¿Cómo está mirando esta semana? Mire, esta semana ha sido una semana también muy rica. Hemos tenido algunas actividades en el Congreso de la República sumamente importantes. Por un lado, ha continuado el debate sobre la aprobación en la Comisión de Constitución ahora de las PASO, es decir, de las elecciones para designar a los candidatos unas elecciones preliminares, digamos. Y en segundo lugar, se ha discutido ampliamente la ley de presupuesto, que todavía ha quedado en un cuarto intermedio y con que concluirá el día lunes. Entonces, estos dos aspectos han permitido hacer una revisión política importante a lo que ocurre en el país. Por un lado, en el caso de la ley de presupuesto, ha habido una amplia exposición de cada uno de los congresistas, cada uno con sus prioridades, pero también ha habido un enjuiciamiento a la forma en que se realiza el presupuesto público. Hay que tomar en cuenta que lo que se presupuesta es lo que probablemente se haga. Y digo probablemente se haga porque a veces no se ejecuta el presupuesto que se ha hecho, debido a ineficiencias o ineficacias del propio gobierno regional, locales o el mismo gobierno nacional. O que con ministerios no ejecutan sus presupuestos en modo adecuado. Por lo tanto, no necesariamente lo que se presupuesta es lo que se va a hacer. Generalmente se hace menos de lo que se presupuesta. Pero por otro lado, también se ha discutido mucho sobre las prioridades nacionales. O sea, en qué se debe poner el dinero y en qué no se debe poner el dinero. Y como todos hemos visto en el debate que ha habido en el Congreso de la República, si bien es cierto, todo el mundo dice que estamos en una fase de recesión, nadie se comporta como si estuviese en recesión. Es como que uno dice, pues no tengo plata, pero sigue gastando. Pero sigue gastando, ¿no? Me sigo endeudando, ¿no? Me sigo endeudando. Por un lado, ha incrementado el endeudamiento, pero no solamente eso. Incremente el gasto corriente. Así es. Planillas. Que el gasto corriente es planillas. Feria de bonos, feria de nombramientos, feria de incrementos salariales, etc. De tal manera que en todos los sectores, no solamente en los esenciales. Doctor Cuba, permítame un instante. Ayer conversaba precisamente con un economista del Instituto Peruano de Economía, Gonzalo Manrique, y nos daba un dato bastante relevante a tomar en consideración. Mientras se estaba discutiendo el presupuesto fiscal para el año 2024, que ha sido una feria, sinceramente lluvia de millones, como diría un Spock televisivo hace muchos años. El problema central es que en octubre ha caído la recaudación, ha caído los ingresos en el país. Entonces, vamos a hacer el 2024 con un desequilibrio económico. Cuando se habla del presupuesto de equilibrio fiscal, no va a existir eso. Usted acaba de mencionar lo que está ocurriendo. Están privilegiando el gasto corriente, poniendo a contracorriente la situación política del país. Esta es la realidad. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Aquí hay un tema adicional. Cuando tú vives un momento de recesión, lo que tienes que hacer es priorizar los sectores en los cuales vas a poner el presupuesto. Por un lado, tienes que priorizar el crecimiento económico, tanto público como privado, precisamente para dinamizar la economía. Pero el segundo aspecto es que dentro del gasto corriente, tienes que priorizar cuál es el gasto corriente, digamos, fundamental para el Estado. En este caso, la prioridad debería estar en educación, en salud, justicia, digamos, seguridad interna, de tal manera que podamos nosotros, en base a esos sectores, que no se puede evitar el gasto corriente, porque tú para la seguridad ciudadana necesitas policías, o sea, recursos humanos. Para la docencia necesitas profesores, recursos humanos. Para el caso de la atención médica y de salud, requiere recursos humanos. En estos casos, estos gastos no son gastos, sino son, en el fondo, inversión, porque son los que le van a dar los servicios esenciales que el ciudadano requiere. Pero hay otras áreas en las que esto es menos importante, o pasa a segundo plano en un momento de recesión. Pero esto no se ha visto. Se ha visto, al revés, un incremento del gasto corriente en todos los sectores. Por lo menos una petición de parte de los congresistas. No sé lo que ocurrirá el día lunes. Creo que existe un desajuste entre lo que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que aún solicitan los congresistas en sus exposiciones. Parece ser que ayer hubo problemas para aprobar la votación en votación en la ley de presupuesto. Todavía hay cosas que se deben afinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y con diversos sectores del Poder Ejecutivo. Y la petición de los congresistas, por eso es que han, como se dice, prolongado esta votación hasta el día lunes, que probablemente sea en la tarde o en la noche. Este tema es de suma importancia. El segundo aspecto que creo que ha polarizado bastante el debate ha sido entre dos puntos de vista. Si es que la conducción partidaria debe tener un mayor rol, las dirigencias partidarias y la estructura partidaria y la democracia interna del partido, o si un militante o un miembro del partido puede no acatar la disciplina partidaria y puede también ser un liberto interno del partido, de tal manera que cuando llegue al Congreso no depende de nadie y tengamos, como se dice, puro independiente, que no haga caso a las líneas partidarias. Y esta discusión tiene que ver con la democracia y la antidemocracia, porque finalmente aquellos que plantean prácticamente la destrucción del partido político en aras del personalismo de los militantes, lo que hacen es liquidar la democracia. Finalmente tiene que haber un justo medio entre la participación individual con el respeto al colectivo. Y esto es lo que se ha dado un gran debate en la Comisión de Constitución y la idea era sacar un dictamen de consenso. Como es natural, el rey de la antipolítica en el Perú fue el expresidente Vizcarra, con toda su reforma política, que lo que pensaba era destruir los partidos políticos y elevar el personalismo a grado extremo. Y por otro lado, todos sabemos que el centralismo democrático de los sectores de izquierda es el otro extremo. En esos dos extremos había la posibilidad de generar alguna forma de salida que se le dé importancia a la estructura partidaria, que favorezca el colectivo dentro del partido para darle una posibilidad de largo plazo, pero también se permite una participación más activa de sus militantes. El segundo tema es si es que alguien que no está dentro de un partido político debería participar en las acciones internas del partido político, inclusive miembros de otros partidos que puedan participar en las acciones internas de un partido político. Ese debate también hay extremos, que señalan que sí y que no, pero yo creo que en ambos casos había que buscarle un justo medio. ¿Y qué es lo que ha hecho la Comisión de Constitución al buscar dos alternativas? Una alternativa que sea por delegados, respetando la estructura partidaria, y otra que sea con elección de un militante y un voto. Estas dos se mantienen, pero, como se sabe, con una votación de por lo menos el 20%. En ambos casos creo que el debate posiblemente dé para todos los gustos, pero creo que lo más importante en esta circunstancia, en miras a la selección de 2026, es fortalecer los partidos políticos. Porque es la única alternativa que se tiene para que la democracia funcione, porque somos una democracia representativa, es decir, una democracia de partidos políticos. No somos una democracia previsitaria, que sea caudilista y que sea previsito para cada cosa. Nosotros tenemos una democracia representativa, ese es el modelo que tenemos, por lo tanto la estructura natural de esto es el partido político. Doctor Cuba, me quedo de manera estricta tres minutos para que usted comente acerca de las políticas públicas contra la obesidad y el sobrepeso. Mire, aquí lo que estamos, lo que observamos, es que en el mundo entero hay un crecimiento, digamos, un incremento progresivo de sobrepeso y la obesidad. No solamente estamos hablando de una situación de individuos aislados, sino que ya se va transformando en familias enteras, comunidades enteras y adquirir el sobrepeso. Y esto, el Perú ha avanzado muchísimo en el tema de norma, el tema normativo. Hay la ley de la alimentación saludable, los kioscos escolares saludables en los colegios. También los octógonos que se han puesto en los alimentos, en los caparates, para que la población sepa que consume y que elijan la comida saludable. Se ha trabajado mucho en la promoción del ejercicio físico. Se han creado inclusive las rutas para la bicicleta, dándoles enorme prioridad el uso de la bicicleta, el ejercicio físico, los deportes, etc. Sin embargo, se incrementa el sobrepeso y también la obesidad. Y esto está muy bien porque hay una serie de actores multisectoriales, hay varios ministerios comprometidos en esto, desde la publicidad, digamos, de estos alimentos que son altamente, que producen obesidad, hasta normas en los colegios, en el Ministerio de Educación, en la malla curricular, en las universidades, etc. Todo esto es un tema bien complejo. Sin embargo, en el Perú cada uno trabaja por su lado y no se articula adecuadamente para que las leyes se cumplan y por lo menos tengan un mayor impacto. Pero el segundo aspecto es que ya ocurría la obesidad, siendo este un problema de salud pública muy serio, porque hay lo que se llama el síndrome metabólico del adulto o el síndrome metabólico del niño y del adolescente, que es cuando ya hay alteraciones, pues, de la presión arterial, el colesterol, la glucosa, es decir, ya hay resistencia a la insulina, ya empiezan, pues, el perímetro abdominal es grande, etc. Todo esto ya da a entender que ya vivimos un síndrome metabólico, es decir, alteraciones ya moleculares profundas en el organismo que tienen secuelas serias para la vida del obeso. Y ahí hay tratamientos. Hay tratamientos que a veces no solamente deciden, ya no comas, haz dieta, o haz más ejercicio y haz dieta. Hay un círculo vicioso. Cuanto más obeso es, menos ejercicio puede hacer. Y cuanto menos eso hace, más obeso es. O sea, ese es un círculo vicioso que es muy difícil de romper o casi imposible de romper. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el que come harto y come este tipo de alimentos que producen obesidad son como los adictos. O sea, no pueden dejar de comer porque es una adicción a estos alimentos. Entonces aquí hay que hacer los tratamientos que son muy complejos, que tampoco son simples, que intervienen equipos de profesionales varios, tratamientos psicológicos, el tema nutricional, el tema de los especialistas en cada uno de los órganos comprometidos, nefrólogos, endocrinólogos, etc. Pero también hay tratamientos que son quirúrgicos, que son la cirugía bariátrica, que es lo que se hace ahora, pues, ya es casi modo más recurrente, y que inclusive por nichos conocidos se han hecho en el país, que ya es por todos, este, este, como te dice, discutido y conversado. Pero el problema está que estos son vistos todavía con un rezago en el país, como que si fueran temas estéticos, como que la obesidad es fea, y por lo tanto hay que hacerse un tratamiento y eso te debe costar tu propio bolsillo. Y esto no es así. La obesidad es un problema de salud pública muy serio. Cada día vemos que se incrementa en niños y niñas, en adolescentes ahora y en las mujeres gestantes. Entonces, ahí en estas cirugías, estos tratamientos quirúrgicos deberían estar inscritos entre los seguros. El salud debería tener un servicio de cirugía bariátrica. El seguro integral de salud debería promover esta cirugía bariátrica. Y también las seguras privadas, y no deberían ser vistos solamente como temas estéticos. La crítica, entonces, está en que tanto el Poder Ejecutivo, el Gobierno, como el Congreso de la República, deberían hacer una ley para crear los servicios de cirugía bariátrica para que la población que no tiene acceso, o cualquier persona que sepa que tiene una obesidad, pueda acceder a los últimos mecanismos científicos y tecnológicos para resolver el tema de la obesidad. Y no sea visto como un problema particular y solamente estético, cuando en realidad es un problema grande de salud pública. Muy bien, doctor Jefe Cuba. Como siempre, muy reconocido por atender siempre la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Que tenga buen fin de semana. Un abrazo una vez más. Gracias. Hemos presentado la semana en RCR.